...y la protección de ingeniería, es para la gestión de carbollos. Y estas son las máquinas para testar, como puedes ver, para testar el stick. Y estas son las tres ruedas que estamos hablando de... ¡Oh, bien! Esto puede ser... Acá es un poquito donde prueban los equipos. Acá vemos todas las máquinas que se usan para testear. Lo que es velocidad, lo que es carga, lo que es suspensiones, lo que es durabilidad. O sea, en poco tiempo se le puede dar una duración... O sea, un testeo muy rápido en lo que es la vida útil del monopatín. En el cartel, lo que se testea es la fuerza del mástil. Que es algo muy importante lo que es los monopatínes en general. Y acá, por ejemplo, en la pantalla, se puede ver las cargas... Que va teniendo el monopatín a medida que se lo mueve. Acá podemos ver que la fuerza solamente se está haciendo de la parte de arriba... No de abajo, pero se mantiene en su lugar. Entonces, se prueba toda la fuerza de esta parte y todo lo que es también el manubrio. Acá nos explicaban recién que ese es el centro de testeo de baterías. El dueño de K1 se explicaba que cada vez que tienen un distribuidor nuevo de baterías... O una batería nueva o algún tipo nuevo de batería... Se prueba todo acá primero con estas máquinas que prueban la carga, descarga y un montón de otras cosas más. Y una vez que pasó acá el testeo, que se hace de forma estacionaria... Después se van a las montañas a probar los monopatínes. Bueno, ahí están preparando lo que es la máquina para hacer el testeo de la batería. Que, bueno, cada batería tiene su conector. Bueno, se ve que la estaban cargando. Ahí la desenchufan y la conectan a la máquina para hacer justamente la prueba. Están en 61.8 voltios y ahí seguramente están seteando el ciclo o lo que sea de lo que es la batería. Y bueno, ahí empieza el ciclo de testeo. Ahí podemos ver que, por ejemplo, el voltaje está bajando. O sea que es un testeo de descarga. Y ahí seguramente la van a mantener a una descarga fija para que cumpla un ciclo la batería y puedan saber que ese ciclo de descarga está bien. Muy bien. Sí, es también para el Mantis X. ¿Ok? Sí. ¿Vas a usar este mismo display en el Mantis X? Sí. El 100A es el primer lugar. ¿El 100A? El espacio de la batería es el 100A. ¿De qué es el 100A? Es Amaxx. 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 de las fábricas en China compran las partes que fabrican y después las ensamblan. Se ve que hay stock para fabricar. Bueno, acá tenemos un poco de las piezas que se usan para lo que es la producción que eso lo vamos a ver ya más adelante y acá tienen el stock de cada una de las piezas. Por ejemplo, acá podemos ver partes de chasis podemos ver acá donde van las controladoras en la línea Wolf las llantas de aluminio, importantísimo que sean de aluminio para lo que es el Mantis X un producto... Esa es la versión nueva, ¿no? Sí, versión nueva, un solo motor y es importantísimo que sean de aluminio. Encima acá tenemos la llanta aluminio con el rulemán adentro llanta partida para hacer un cambio de cubierta o cámara muy rápido y bueno, acá podemos ver un montón de otras piezas, otras partes de lo que es los monopatines, cubiertas, llantas chasis, todo, todo absolutamente, y tiene un stock enorme de cada una de las piezas ¿Es que son todas las partes para fabricar? Sí, es todo el stock que tienen ellos para la línea de producción en sus distintos colores en sus distintos modelos todo con su cartel, cantidades y distribuidor que es muy importante Ok Ok, T-Series es solo para eso, ¿verdad? Sí Bueno, acá podemos ver ya el producto terminado en su pallet, con su etiqueta acá tenemos la información del producto y bueno, acá es donde van a estar todos los productos terminados listos para la distribución Thank you Thank you Bueno, él es el gerente de producción nos va a mostrar todo lo que es la fábrica cada parte, cada sección y bueno, y de los productos un poco Acá podemos ver también de vuelta cada pieza de los proveedores que le van mandando y ellos de cada parte de cada lote toman una muestra para probar la calidad cómo está terminada funcionamiento si es algo que tiene una funcionalidad específica se testea y por eso saben el porcentaje de fallas que pueden llegar a tener Bueno, acá entramos en la línea de producción podemos ver todos los modelos de mantis y los colores ahí tenemos la versión GT la versión light los modelos nuevos acá te vamos a mostrar un poco que kamu bolas que también buscan todo lo que también todas las cosas para practicar sobre adaptaciones en el que se hacer en eso a aplicación y debas Gracias. Mira, acá tenés todos los modelos de Skywalker, acá están las versiones Mantis GT, el Wolf X, la versión de 10 pulgadas, bueno, más Mantis GT allá al fondo también, hay una producción nueva que están sacando ahora, por eso nos estaban mostrando, ahí está el GTR, la versión nueva, y acá tenemos un GTR también, este es el modelo nuevo que viene con batería extraíble. Bueno, esta es la última parte de la línea de montaje, que sería la línea de empacado, acá salen las últimas inspecciones finales, a ver si tiene alguna rayadura, si está sucio en algún lado, si tiene algún defecto visual que se pueda ver, y se prueba por última vez todo lo que es las funcionalidades, por ejemplo el display y todo eso, y se le da también una carga previa, antes de empacar. Me voy a probar el Wolf. Obo el casco cerrado, ustedes ya saben, pero no me queda otra de ponérmelo acá. Dice que va este. Upa boludo, flor de mecha. Ya, 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 ya. ¡Vamos! ¡Qué una re salida! Mal anda, boludo. Anda fuerte, ¿eh? Vení que lo vamos a probar. Anda una vuelta, Juan. ¡Fau, fau! Sí, está en cinco. Gracias. 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 Va a probar el Mantis X, que es el rey de la velocidad, que le gusta andar fuerte al dualtronero. Mirá, le están poniendo la alfombrita. Saben que es el rey, ¿eh? ¿Y qué casquito pegaste? ¿Qué casquito pegaste? No, el mío está prendido, bro. Gracias. 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 Gracias.